En la víspera de la Navidad, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo de la diócesis de León, presidió una ceremonia de ordenación presbiteral junto al clero diosesano en la Real e Insigne Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Engrateceré a tu Hijo, sacra de tu sangre y consolidaré su reino. Yo seré para él tu Padre y él será para mi origen. Iniciaré, mi servidor, una alianza perfecta en mi elegir. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Y a ti, niña, te llamarán por cerca del Espíritu, porque irá delante del Señor a preparar su camino. Y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Posteriormente a la proclamación del Santo Evangelio, el Vicario de las Vocaciones presentó formalmente a los candidatos al Ministerio Presbiteral. Presente, Diácono Jerónimo Grandes Reyes. Presente, Diácono Jerónimo Grandes Reyes. Presente. El prelado recordó a los jóvenes diáconos que su consagración los hace continuar con la obra de Jesús a través de los sacramentos, especialmente de la Santísima Eucaristía. ...de nuestra mirada de fe. Se convertirán, por la imposición de las manos y la oración, se convertirán en sacerdotes de Jesucristo. Jurado con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ...ellos precisamente en el paso que van a dar hoy. ...la consagración que reciben les va a capacitar por el poder del Espíritu Santo para continuar la obra de Jesús, de renovar al mundo destruyendo el pecado y alimentándolo por la Palabra Santa de Dios y los sacramentos, especialmente de la Santísima Eucaristía. Uno a uno hicieron la promesa y voto de obediencia ante el Obispo y sus sucesores para luego postrarse en el suelo, en señal de humildad y súplica, mientras las letanías de los santos se entonaban. Recibiendo la imposición de manos en silencio por parte del Obispo y demás sacerdotes, pasaron al coro cordobés de catedral para recibir sus nuevos ornamentos. ...la promesa se invita a lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio. La Iglesia de Roma, agradecida con el Señor, celebra el poder poseer que ha entre nosotros y en el clero, nuevos cinco sacerdotes. Con el abrazo de la paz del Obispo y de los miembros del clero, celebremos un pozo en que la Iglesia de la Santísima Eucaristía. Al finalizar la celebración, uno de los neopresbíteros expresó las palabras de agradecimiento ante la Asamblea presente. ...como hijo de nuestra querida y amada Dios, agradecerte a Dios infinitamente por este regalo de mi esposo, decía este obispo, que recibe en gran declaración. Un don, un ministerio especial de nuestras manos, que lo ponemos bajo la protección de la Inmaculada siempre que es de María. Esta iglesia que peregrina en León y Chinandega cuenta con cinco nuevos sacerdotes quienes tienen la misión de llevar el Evangelio y los sacramentos al pueblo de Dios. Tres de ellos pertenecen a la comunidad de los misioneros consagrados del Santísimo Salvador y dos originarios del Departamento de León. Informó Glenda Cepeda.